Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Empezamos con los videos de ex pareja, primera quincena de noviembre, Libra, te tocó a vos. Vamos a seguir preguntando a leer Tarot, ¿qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex? En cuanto a sus sentimientos y pensamientos que tiene, seguimos usando Egipcio, Raider o Yosen. Vas a tener tu gema para esta quincena, así que bueno, vamos a empezar. Te recomiendo, Libra, que veas el video de la quincena anterior, te lo pincho acá arriba, si tenés mucha más data, a donde subo todas las recomendaciones. Si tu sol, luna, ascendente, ven un sol, Libra, este video es para vos. Y como siempre digo, conectá con el mensaje del Tarot que se adecua a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo, porque es para otro Libriano o Libriana. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Lectura expareja, primera quincena de noviembre para Libra. Bien, vamos a desplegar ahora con Raider White, Rosa Cruz. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Libra, Supernova Tarot. Te activas la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando subo un video. O cuando hago los streaming, te hago en vivo. Hoy a la noche hago uno, así que te espero. Activa la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartir el video con un amigo o amiga que esté necesitando esta lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Muy bien. ¿Qué siente? Muy bien. ¿Qué piensa? ¿Qué hará? ¿Cuántas copas, eh? ¿Efectacular? Sacamos ahora, pollo zen para cada pregunta. Si querés una lectura privada, ingresá a mi página web que es www.supernova-delmediotarot.com Ahí tenés las metodologías de lectura y si querés también unirte al grupo de Estudio de Tarot. Ahí tenés el link directo de WhatsApp del canal, ¿sí? ¿Qué siente? Muy bien. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa en vos? No hay dudas. ¿Y qué hará, mi hija? Muy bien. Muchas datas, muchas cartas. Vamos a empezar con la interpretación. Primero y principal te voy a decir los signos fuertemente involucrados en esta lectura. Sin antes invitarte en mis otras redes sociales a que te unas a ella. Facebook, Fanpage, Supernova Tarot, que ya somos un montón. Gracias por hacerme el aguante en Facebook. Dale me gusta al canal. Y Instagram, que es www.supernova-tarot, donde subo un montón de interactivos que hago con ángeles, con otros decks que tengo como Lenorman, bueno, en fin. Así que te invito a que pases por mi Instagram, ¿sí? Bien. Signos que están involucrados en esta lectura. Bueno, vemos el signo de Scorpio, signo de Sagitario, Tauro, Leo, Pisces, Acuario. Esos serían los signos. Bien, vamos a empezar. Igual con que seas Libra ya, esta lectura es para vos. Bien. Bueno. Estoy viendo por qué, bueno, sí, eso serían. Si veo otro signo, después lo digo más adelante. Sentimientos para Libra. Tu ex pareja esta quincena va a experimentar realmente una sensación rara, porque creo que sentimentalmente hablando sigue teniendo amor por vos. Pero está muy enfocada o enfocada en lo que pasó, en la situación. Le está dando la espalda a los sentimientos de una manera muy grosera, date cuenta. Es una persona que defiende con uñas y dientes su pensamiento y siente que acá hubo una traición o que le jugaron por la espalda o que, bueno, claramente tuvo que dejar ir esos sentimientos por un tema personal súper, súper influyente que, bueno, claramente tuvo más importancia que la relación, ¿sí? Me salió en la cara mayor de la torre, pero que sentimentalmente hablando esta persona está intentando soltar la situación caótica que vivieron. Siempre cuando hablo de soltar, para mí es algo súper positivo, porque uno arrastra día a día cosas del pasado que no sirven para nada en el presente y en tu nuevo futuro. Y lo que ustedes vivieron, solo lo lindo es lo bueno, porque lo malo es preferirlo soltarlo, ¿ok? Y esta persona está haciendo eso, soltando lo malo, eso está buenísimo porque está sacando dolor de encima suyo y está empezando a priorizar cosas buenas que sí, obviamente, tuvieron, ¿sí? Es una persona que está viendo las cosas de manera diferente, otra perspectiva, otro ángulo de vista y claramente tiene otros pensamientos y otros sentimientos que son más importantes. Llegate a esta carta para los del curso de tarot, aprovechen, vemos acá el 5 de copas, una persona que estaba como de luto porque terminó su relación, tiene agua esta carta, así que hay sentimientos y sí más sale del área del corazón, ¿sí? ¿Qué te puedo decir de esta carta? Que todavía está muy su mirada dirigida a las copas caídas, a los problemas que tuvieron, pero sigue teniendo copas heridas, llenas de amor, que todavía no tienen como la visión directa a ellas, pero están, ¿sí? Así que, bueno, vemos que esta persona sigue teniendo sentimientos hacia vos, pero tiene mucho que perdonar y sanar, ¿bien? Vamos a ver luego las cartas hoyos en el final. En cuanto a los pensamientos, Libra, me sale la sacerdoticia invertida, el mago invertido, el día de copas. El día de copas es una carta buenísima porque habla mucho sobre su mente que está llenándose de buenas intenciones, ¿sí? Por más que es una persona que sigue bloqueada sentimentalmente y que todavía no quiere transmitir esos sentimientos, quiere poder ver las cosas de otra perspectiva en el sentido de que, bueno, uno, cada uno tiene, cuando se separa, tiene sus puntos de vista, pero no deja ser una perspectiva tuya. Quizás las cosas sucedían de otra manera o quizás tu ex piense de otra manera. Y eso es lo que está esta persona empezando a hacer esta quincena, Libra. Esto es súper buenísimo, ¿sí? Súper buenísimo. Si vos te estabas pensando, bueno, mi ex, la verdad es reserrado, reserrada y siempre va a pensar que es todo contra él o ella o victimización a full, creo que esta quincena va a empezar a abrir sus ojitos, ¿ok? La carta de la resurrección, Libra, habla mucho que mentalmente esta persona sigue teniendo la fe o el pensamiento de que ustedes van a volver a conectar otra vez en la misma sintonía y en la misma vibración, ¿sí? ¿Acciones a futuro, Libra? ¿Qué te puedo decir? Me sale la sota de copas, así que para un porcentaje muy grande, Libra, claramente van a tener a sus ex en la puerta de su casa con un ramo de flores y una caja de bombones. Para muchos esto es solamente como un deseo, ¿sí? Pero bueno, sale esta carta que si no hubiese salido, te digo, Libra, este es un mes de meditación. Pero bueno, al salirme la sota de copas, me están indicando acá que quizás para las parejas que son jóvenes o que vivieron un amor intenso así como de juventud, te puede decir que van a tener como un resurgir, ¿sí? Y ese resurgir va a ser muy bueno porque va a ser más duro, ¿ok? Maduro en el sentido de que ya se pudo sanar gran parte del dolor y se pudo evolucionar y se pudo madurar y se pueden ver las cosas de otra manera, ¿bien? Ok. Y para los que están en la lucha mental de no poder dormir a la noche, no poder descansar, Libra, relax. Todo tiene solución, esto es una etapa de incomodidad que estás viviendo porque es necesaria para tu mente, para tu alma, para tu espíritu, ¿sí? Así que seguí adelante, no sufras, trata de descansar de noche, trata de descansar las horas necesarias que el cuerpo necesite y dale, dalo todo, dalo todo, Libra. Libra, no saqué tu gema, ahí lo voy a sacar, ahora te voy a explicar la solución que te salieron. Pero bueno, se ve que para un porcentaje que te puede decir que es mínimo va a tener relación con su sex, porque se ve que vivieron en un amor muy intenso, ¿sí? Gema de aire, Libra, como vos. Amazonita, si la tenés, usala de talismán, esta sería la posición de elongación, bueno, yoga, meditación. Y ese es el chakra de trabajar, el azul, busca, el azul celeste, búscalo, mucha conexión con tu elemento, esta lectura, Libra. Vamos aquí. Vamos a ver las cartas Ojo Zen. La lucha, el loco, loco, la armonía, fluir y renacer. Muy bien, bueno, por las cartas que veo acá, claramente estamos viendo a una persona, vamos a hablar tanto como si sos de Libra o sos tu expareja. Creo que son energías que van en conjunto. La carta del renacer me está hablando, muy relacionada con signo fuego, signo Leo, que esta persona hizo un clic, ¿sí? Hizo un clic y está dejando atrás gran parte de su personalidad que le trajo inconvenientes siempre, ¿sí? La carta del fluir habla mucho sobre dejarse llevar para la energía del universo y evolucionar de acuerdo a la sintonía que uno está vibrando, ¿sí? Porque es importante quizás no forzar, sino que las cosas se ven de manera tranquila, fluida y sin esperar o tener muchas expectativas, ¿ok? La armonía habla mucho sobre las personas que están meditando, que están buscando tranquilidad mental, la van a tener esta quincena. El loco habla mucho sobre tomar decisiones arriesgadas, quizás meterse en aventuras. Aventuras en el sentido, puede haber muchos sentidos, la aventura propiamente dicha o quizás empezar nuevos estudios o quizás animarse a hacer cosas que antes no hiciste. Bueno, esto es un momento Libra. Y la lucha, quien no está en lucha todos los días a ponerse agarrido, agarrida, a ponerle fuerza, valor a la situación. Es muy importante soltar, Libra, también este mensaje es para vos. Soltá lo caótico de tu vida y unite y recibí armonía, ¿sí? Así que bueno Libra, espero que te haya gustado esta lectura. Si conectaste conmigo, déjame en los mensajes abajo de la cajita de descripciones. Me encanta leer los mensajes que me dejan. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en otro video de expareja, ya empezamos con noviembre. Nos vemos en la segunda quincena, Libra. Te mando un beso grande. Hasta luego.